Oye Meche, no hay que no Por fin que yo me cede, por fin que yo me cede Por fin que yo me cede es lo que nunca se creía Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos hasta montería Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Porque sufren Mercedes, porque sufren Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Porque sufren Mercedes, porque sufren Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Yo tenía que buscar contigo mi solución Porque a mi mujer le dio por cambiarte marido Yo tenía que buscar contigo mi solución Porque a mi mujer le dio por cambiarte marido Pero si nada se siente hay hombre Es que estamos muy enamorados Porque la experiencia de los hombres Siempre son mejores los casados Soy rencorista desde el momento que vine al mundo Quisiera recordarte pero el rencor no me lo permite No creas que yo te voy a seguir brindando tributos Acaso no recuerdas las injusticias que cometiste Hay un dicho popular que es la verdad de la vida Y a cualquiera se le dice Si señor entre chanzas y de veras El que pega se le olvida Pero al golpeado se acuerda Si algún día llega a acabarse el mundo y los dos quedamos Te juro que no te hablo porque el rencor no me lo permite Mejor prefiero esperar que el mundo vuelva a formarse Pero no soy capaz de decirte a ti como amaneciste Hay un dicho popular que es la verdad de la vida Y a cualquiera se le dice Si señor entre chanzas y de veras El que pega se le olvida Pero al golpeado se acuerda El que pega se le olvida Pero al golpeado se acuerda Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blaquita y una buena negra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Ey, 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 qué bueno pa' bailar Mira, mulata, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Ay, hombre Como Ey, 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 ey Como gozo Ay, ay, acá Ay, ay, acá Anda Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no El año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanca y una buena negra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Ey, 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 qué bueno pa' bailar Mira, mulata, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena negra Esto es cumbia, esto es cumbia Y colombiana Si me pide que te bese, yo te besaré Si me pide que te abrace, yo te abrazaré Si me pide que te cante, yo te cantaré Lo que tú me pides, negra, yo te lo daré Pero no me pidas nada que no pueda hacer No me pidas que te olvide porque no lo haré Pero no me pidas nada que no pueda hacer No me pides que te olvide porque no lo haré Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Ay, y como dice la canción mexicana Guadalajara en un llano México en una laguna Bonita canción Verdad que en Colombia gustó mucho Son recuerdos de mi infancia Que en mi corazón verduran Verdad que sí Desde que Dios amanece solo pienso en ti De noche cuando me acuesto solo pienso en ti Me la paso delirando, no puedo dormir De mi amor a consolar, me ayuda a mí a vivir Pero no te alejes tanto, apiádate de mí Déjame sentir tus besos que me hacen feliz Pero no te alejes tanto, apiádate de mí Déjame sentir tus besos que me hacen feliz Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Tus labios saben a la primera lluvia Tu boca tiene sabor de uva madura Una mañanita que salí para el mercado Con doscientos pesos para comprar la comida Al llegar al puente me salió un enmascarado Con una pistola y me puso manos arriba Las manos arriba me dijo el enmascarado Y sin vacilar me revisaba la ropa Pero yo llevaba el dinero en una mano Y así como pude me lo llevé hasta en la boca Hasta los zapatos me mandó a quitar Cuando vio que nada me encontró en la ropa Y entonces me dijo Déjame mirar Cierra los ojos Y abre la boca Abre la boca Abre la boca Desde Colombia para México Acapulco, San Marco, Veracruz Cuando abrí la boca Que me miro en los billetes Se puso a reír festejando su actitud Y me dijo Al fin descubrí la caja fuerte Eres muy astuto Pero yo sé más que tú Ahora sí ya puede Coger su camino Y tranquilamente Me dijo hasta luego Ya puede marcharse Váyase tranquilo Y en otra ocasión Traiga más dinero 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 Pescador 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 ¿Dónde ves aquel udito? Allá va Hay la mujer que ando buscando No sé por qué haya tomado esa decisión ¿Por qué se fue? Porque se fue Si no hay motivos Ni razón Pescador 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 ¿Qué hago yo para seguirla? Mira bien Ay mira dónde va tan lejos ¿Dónde va? Ya no di vista a la orilla Desde allá Ay no ve más que mar y cielo Quisiera irme sobre las olas marinas Ya que no tengo los modos de perseguirla Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmencita Yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita Yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita Y es verdad Que estás haciendo surgir corazones No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella ¿Será que quiere que me mata este tormento? ¿Será que quiere que me mata este tormento? No se da cuenta que estoy sufriendo por ella ¿Será que quiere que me mata este tormento? Carmencita Yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita Yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero En cada jardín yo tengo una flor Yo tengo una flor Tengo una flor de amor En cada jardín yo tengo una flor Yo tengo una flor Tengo una flor de amor Las mujeres son las flores Y yo soy el jardinero Las mujeres son las flores Y yo soy el jardinero Para mi el mundo es muy bello Rodeado de corazones Para mi el mundo es muy bello Rodeado de corazones Las mujeres son las flores Y yo soy el jardinero Las mujeres son las flores Y yo soy el jardinero Soy el dueño de las flores Soy el dueño de las flores Por eso será que siempre te visita el extranjero Y se queda sorprendido todo el que pisa tu suelo Que bella, que bella es la capital de Moreno Me dice Mercedes Me dice Mercedes Me dice Mercedes Que tu eres persona buena Me dice Mercedes, me dice Mercedes, me dice Mercedes que tú eres persona buena Yo tengo la virtud de conocerte Mercedes, te digo Mercedes vamos no pagar pa' ajena Negro no me voy contigo, eso me da mucha pena Porque tu vida es ajena y hombre de tu mujer y tus hijos Porque tu vida es ajena y hombre de tu mujer y tus hijos Te brito Mercedes, la oportunidad de pasir en coche a las costas del mar Caribe Te brito Mercedes, la oportunidad de pasir en coche a las costas del mar Caribe La popa, la boquilla y yo te llevo a conocer, para la luna y miel llegamos al hotel Caribe Ayer dijiste te quiero, y hoy me pides que te olvide Después que matas al tigre, ay hombre, le sales huyendo al cuero Allá en aquella colina había una fuente muy caudalosa Allá en aquella colina había una fuente muy caudalosa Y poco a poco disminuyó, ya se secó, solo se ven volar mariposas Alrededor de la fuente seca, solo vuelan mariposas Alrededor de la fuente seca, solo vuelan mariposas Ya no se oye como antes El sonido de la corriente Hoy todo está en silencio Porque ya se secó la fuente Ya no se oye como antes El sonido de la corriente Hoy todo está en silencio Porque ya se secó la fuente Bella fuente de aguas vivas Tengo motivo pa' recordarte Bella fuente de aguas vivas Tengo motivo pa' recordarte Por el amor de mi Catalina Mi negra linda Cuando empezamos Nuestro